Hola, empiezo yo, ¿sí? Yo soy Tita Ureta, periodista, amante del mar y ahí conocí a mi amiga Isi Urrejola. Las dos tenemos una energía espontánea, lúdica, eso fue lo que nos unió el primer día que nos conocimos. Cuando te conecta algo tan importante como la naturaleza, hace que siempre vibre la amistad, que sea una amistad sana, una amistad de verdad. Somos como un punch de alegría, de buena onda, de compartir, de risa. Busco personas que sean vitamina. La Isi es súper alegre, espontánea y eso se contagia también, o sea, llega a un lugar y llena los espacios con su risa. Yo miro a los ojos de la Tita y me veo en ella y seguramente ella también se ve en mí. Las nuevas generaciones empiezan a verse como que una suma a la otra, poder confiar en la otra siempre y sentir que está sacando lo mejor de mí. Y juntas podemos hacer algo aún más grande. Arriba mujeres, tal como somos.